Bien al ritmo de los argentinos el tema que se llama Te Pido Cariño Escúchalo, hoy un saludo más especial para toda la gente linda de Atlixco Puebla El mejor clima del mundo Vamos a bailar Te Pido Cariño Vamos a bailar Te Pido Cariño Vamos a bailar Escúchala Te Pido Cariño Para Nervosa Yuz De Cuauhtecito Y Leti D'Adieu Jerry Piaf Y Le Paul de Guadalupe Y Le Paul de Guadalupe Escúchala El más sabroso Que gran dolor sentí Para el tesoro Te ibas a marchar Para el tesoro y el brony Los dudas de la libertad Nunca me dejé sol Limpia para brisa Quina ragá, negres, bruja De Guacán, fuerza Por ti El gato Ahora te pido cariño Negros de Guacacito Tú le tengas cremencia A mi pobre Para Zaija Celal Para el patrón Esos elegantes del parral El chica y su voz A Chuli Sabroso Nere Y los cuellos negros Tú le tengas cremencia De la libertad de la zapata De la libertad de la zapata Contigo me reporté Para dos doña Héctor Gaby Para Yael y Toyo Letty Nayeli La pequeña Yanni Rey Palu Carpiteros De la libertad Este bochito Cucucucu Cumbia Para Pichini Los Nukinele Para la hermosa Cintia y Mónica Chaparritas del sabor Para Miguelito Malditos Kipi Cumbia La fe de Soler Cumbia Alexito Echita Que es amor IMR Zampayú Salve Seba Lesbóqueles Amor Lupita La pequeña Yerezi Ahí va Todos los grandes plus El Chaparro Todos los grandes plus Que gran dolor sentí Vino de Sabalete Flaquito del sabor Sabor Tania Rosa y Mari Martínez La banda de Cholula Para Mari Martínez Capaz de matarme Por ti Para Carlos Malditos Kipi Y los Malditos Kipi Te pido cariño Que tú le tengas cremencia A mi pobreza Ven a tomar el Eric Y los primos del 8 Y llora El famoso Tachando a la fosa De la Magocha El Poligota El Poligota Malditos Kipi Para Chivas Amor Carme Ballinas De 25 Escucha El más sabroso Los pequeños Sonideros Para Jena y su prima Yaminet Siempre campineros De la Líder Y el Balú Para Toño y Don Héctor Malditos Kipi Venga para Chalman Lijaros Malditos Kipi Los más sabrosos De Nueva York Para Marcos Malditos Kipi Malagüera 3 de Mayo Alza la güerita 3 de Mayo El Oso Sabroso Todo el mundo Hace la libertad Malditos Kipi Y el 25 Negros de Guadalcico Bachitos Plus Pepe Yes Perrito Champions Malguerun Sorpresa De Manantiales El Calucho Vivo Chimovil Bayo Sere De Guadalcico Flamite Gato Ale Más Solita Escort Chivo Dante Dere Gesto Jimmy Y Dios Sonido Saburais Como el país Reconocido por todo el país Todos los primos de la zapata Barre Condor Mari Chaneque El Quemonazo Ponce Tarara Lucia Enrique Tu señor Y su señor Esposa El más sabroso El increíble Sonido Saburais El más sabroso El más sabroso El más sabroso El más sabroso Sirve 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 a su amor Pollo 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 La chica Chumocito 27 Para el chimorril Chimorril Piernos y guarrios Para Giovanni Bautiza Para Nuca y Casco Lunetita Nenas del Sabón De Zidani Para Macri De Minerales El más sabroso Para Choncita El sabor La borrita Para el príncipe El sabor Bobón Gris El sabor Monse Leita Del Chonaca Bando Lina Chavagos 57 Tarrochos Plus Para el fresco Zamorini El zapati El sabor Barrio Para el juicio Su pequeña Camila La lina Yali Del Lina Enrique El Lineras Y el famoso jueces Esa noche